Es verdad, una muy buena relación existe dentro de Vilserman, armonía a pleno en todo el plantel. Creo que hay la sensación de que hoy se puede dar este batacazo. Creo que hoy todos sabemos que Bolívar llega como gran favorito a esta final, pero sabemos que también Vilserman tiene lo suyo, particularmente en la hora de jugar. Es un equipo que sabe defender bien y me imagino que esta va a ser la primera consigna. Mantener el arco de Pipo en cero para poder en algún momento lograr el gol que probablemente pueda llevar a los penales. Digo solamente el gol porque resto físico, honestamente yo, creo que no le va a alcanzar para más a ninguno de los dos equipos.